No te aceptamos como dictador, Gustavo Petro. La senadora María Fernanda Cabal se unió a la marcha de este domingo, como más de 80.000 ciudadanos de la capital del país que salieron a expresar su inconformidad con la administración de Gustavo Petro. Esta mañana, acompañada de su equipo de trabajo, la senadora María Fernanda Cabal marchó bajo la lluvia, por la carrera séptima hasta la plaza de Bolívar para expresar su descontento con el gobierno de Gustavo Petro. Durante la marcha, en declaraciones a la prensa, la senadora criticó duramente la administración presidencial. Colombia no se merece esto. El cambio promedio por Petro ha resultado ser un fiasco, una mera imitación de Chávez, y representa una amenaza para la estabilidad de nuestro país, afirmó Cabal a un periodista de la revista Semano. Emocionada por la masiva convocatoria, Cabal subrayó la unidad y el espíritu del pueblo colombiano. Colombia está unida, no es socialista, y sigue siendo libre porque somos un pueblo que cree en Dios, dijo la senadora, evidenciando su compromiso con los valores democráticos y de libertad. Cabal también señaló que cada acción del presidente Petro representa un motivo más para participar de la manifestación. Si Petro quería al constituyente primario, el reencarnado de Chávez, aquí lo tiene. La plaza de Bolívar, repleta de gente que dice no a la dictadura, no al socialismo, y sí, a una Colombia libre, afirmó. Además, Cabal lanzó un llamado a Petro a cesar su retórica divisiva, y no a destruir sectores claves del país como la salud, la vivienda y la infraestructura. No ponga en riesgo todos los sectores económicos. Si quiere un gran acuerdo nacional, deje de agredir a la gente buena de Colombia y de financiar delincuentes, manifestó. La senadora también cuestionó las políticas de transición energética del gobierno, destacando la dependencia del país del petróleo, que constituye el 40% de las exportaciones y es vital para los programas sociales. Lo que está haciendo es tan desafiante que parece querer empobrecer a Colombia para después tener el control de los ciudadanos, expresó Cabal, mostrando su preocupación por el futuro del país. Al final, Cabal lo afirmó rechazo a cualquier intento de instaurar un gobierno autoritario en Colombia. No te aceptamos como dictador, Gustavo Petro. No aceptamos que mules a Chávez. Colombia no es capitalista y no compara la basura comunista.